...Faunas en Diálogo. Estamos con cuatro mujeres que nos van a contar de qué se trata esto, un trabajo realmente fantástico donde han intercambiado cada uno diferentes propuestas. Estamos aquí con Carolina Cordy, Ornella Pizzirilli, Patricia Rato y Alicia Martignani. ¿Cómo les va, chicas? Muy bien. Bueno, ¿de qué se trata Faunas en Diálogo? A ver. Bueno, Faunas en Diálogo es una propuesta que realizamos en el IPAT 4, que es el Instituto del Profesorado de Arte, con alumnos de primer año de Ilustración, que ella es alumna de primer año de Ilustración, alumnas de tercer año de Fotografía y alumnos de primer año de Diseño Gráfico. Con ellos leímos el último libro de Patricia, que es Faunas, un libro de cuentos, y a partir de ahí pensamos cómo podían dialogar los dos lenguajes, el lenguaje literario con el lenguaje visual. Realmente fantástico. Salto a vos, Patricia. Bueno, contanos acerca de este libro, de qué se trata. Bueno, este es un libro que salió sobre fines del año pasado, que lo estuve presentando en la Magna y todo eso. Ya el libro ha circulado un montón y voy de acá para allá a ferias del libro y etcétera, etcétera. Es un libro que me está trayendo muchas satisfacciones, porque está generando diálogos con otros lenguajes artísticos. Es que se están haciendo ilustraciones, porque bueno, ustedes ven acá una pequeñísima muestra de todo lo que hicieron los alumnos del IPAD. Algo está saliendo al aire en estos momentos y es un trabajo que con muchas horas de trabajo, con mucha calidad en la educación y por otra parte con mucho talento y dedicación de los alumnos del IPAD, han hecho un trabajo de una calidad profesional, diríamos. Qué bueno que el autor hace algo que si bien ya una vez que se hace trasciende, después ve reflejado todo esto. Realmente, para mí, muy emocionante con la seriedad con la que se trabajó y a su vez con la calidad con la que se trabajó. Esto no es casual, digo, hay mucho trabajo por detrás para que salgan las cosas así. Faunas reúne 13 cuentos en donde los animales de alguna manera funcionan ahí, no por sí mismos, sino para mostrar cómo son los seres humanos. Entonces, bueno, a partir de distintos cuentos, los alumnos han generado no solo ilustraciones, fotografías y dibujos, sino también objetos que podrían ser del merchandising. Estamos viendo unos pocos objetos, pero en realidad hay mucha producción. Y, bueno, no sé, a mí me genera mucha emoción ver los resultados de ese trabajo. El disparador, digo, vos como escritora, el disparador para estos alumnos. La tenemos a Ornela acá como representando a muchos seguramente que han trabajado. Contanos cómo fue esta experiencia, vos como alumna del IPAD. No sé, a mí me encantó, es una buena manera también de difundir lo que hacemos. Y, no sé, me gustó un montón, la verdad, hacer este tipo de cosas. Mira, acá tenemos, anda contándome, esto es para... Eso lo hicieron los chicos de diseño gráfico y ellos se encargaban de hacer el merchandising. Nosotros los de ilustración, hacíamos las ilustraciones y las chicas de fotografía sacaban fotos. Estaría genial que ella te cuente, ella trabaja de ilustración digital. Ah, es contrario, a ver. ¿Cómo hizo su obra? Bueno, de manera digital, hice lo que me inspiraban, lo que yo quería transmitir en base a lo que me dejó cada relato. Trataba de transmitirlo en una ilustración. ¿Cuántas veces le diste cada relato? Varias veces, porque siempre descubría algo como un detalle que me generaba algo distinto. Entonces, después, hacía varios bocetos y después elegía. ¿Cuántos, cuántos, qué material quedaba de cada, de cada historia? ¿O fuiste eligiendo? Sí, iba eligiendo. Al principio hacía varios bocetos y, bueno, el que más me llamaba la atención lo pasaba bien, sería. Estábamos, mientras charlábamos, viendo imágenes realmente muy creativas, muy creativas. Alicia, bueno, esto da un placer enorme. Es como ir un cumpleaños esto. Claro. Yo estoy por la sala abierta de lectura agradeciendo en primera instancia que Carolina y Patricia eligieran la sala para presentar esto, que también estuvo presentado en la Feria del Libro, en la última Feria del Libro, pero que eligieran la sala porque, bueno, Patricia es de la sala de lectura. Claro. Ella es de allí, es nuestra. Pero además Carolina es profesora en el Instituto de Información Docente 10, profesora en la carrera de Comunicación Social. Y es un gusto, un placer, un orgullo también contar con profesionales. Patricia también trabaja en el Instituto 10, en la carrera de Lengua y Literatura, contar con profesionales de la educación. En estos momentos de lucha docente, contar con profesionales que tienen este compromiso con la educación. Si se transmite las cosas con pasión, encuentro alumnos como Ornelas que le dan ganas de trabajar y hacer cosas. Además de la pasión, hay trabajo. Claro. Hay trabajo y hay conocimiento. Esto no se hace improvisando, no se hace de un día para el otro. Hay mucho esfuerzo, hay muchas horas de trabajo. Yo quiero recalcar eso. También es mi manera de trabajar. Por eso a mí me gusta trabajar con gente que hace las cosas con seriedad. Claro. Y poniendo mucho esfuerzo y también mucho conocimiento. Hoy se va a estar presentando, Alicia, contándonos. A las 7 de la tarde, a las 19 horas, en la sala abierta de lectura. Va a haber un diálogo entre las dos artistas, porque en realidad la profesora también es un artista más cercano, para provocar en los estudiantes todo esto y para que los chicos estén dispuestos y trabajen como trabajan. Y los estudiantes que van a estar presentes contando su obra. Entonces, es un encuentro artístico, donde va a haber diálogos y también el público va a poder preguntar, tanto a Patricia como a los artistas, cómo se produce ese diálogo entre los lenguajes artísticos, entre la literatura, la plástica, la música, porque hay música en los videos que se van a pasar, y cómo es la interpretación única que hace otro artista de otra disciplina de una obra de arte. Hay una interacción realmente muy amalgamada de lo que son los lenguajes artísticos. Exactamente. Y eso creo que es lo que a todos nos gusta. Y también va a ser una oportunidad, en mi caso, para encontrarme con los alumnos y conocer todo el detrás de la escena, cómo trabajaron, también para que ellos puedan hacer preguntas y el público en general puede hacer preguntas sobre el libro, sobre las obras y deleitarse porque la verdad que es pura belleza lo que han hecho. Qué lindo, nos encanta. Así que es para ir a ver y para acompañar este talento tandilense que se está formando en el IPAT. Así que yo creo que hay que acompañar. Sí, es sorprendente. Y con lo poquito que hemos visto ya nos han entusiasmado. Reiteramos, Chitas, la invitación. Hoy a las 19 en la sala abierta de lectura. Chacabuco 729. Chacabuco 729. También recuerden que es educación pública, que son alumnos los de ilustración y diseño gráfico de primer año. Están produciendo estos alumnos, iniciando, trabajando con el estándar más alto que hemos podido lograr. Hace meses que estamos trabajando con esto. Y hoy se va a poder regresar. Y hoy se va a poder regresar. Chicas, no me queda más tiempo. Agradecerles la visita, felicitarlas por este trabajo y Ornella, bueno, para todo el resto de tus compañeros que por una cuestión de espacio no han podido venir. Muchas gracias. Gracias. A disfrutar, ¿eh? Estas son las buenas noticias, las buenas cosas que siempre nos gustan mostrar.